Su canción esta semana, o que decían que yo compongo todo Así que ojalá que usted también haya introducido su idea Yo traje mi primera canción Y dice más o menos así Únete al baile De los que sobran Nadie baila contigo Por eso canto eso Es rechazado No, es una metáfora Yo tengo una buena, mire Atención Mano al frente, mano al frente Pulgar arriba Chuchua chuchu Y si lo hago solo no funciona la hueva Esa canción en el panillo ya existe Oiga chiquillo, yo el fin de semana fui al Call 70 Y me compré un cassette de metal Podríamos tener influencia en metal, ¿o no? No, cachamos el metal Máser 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 también Máser Ese es que yo no cachaba que este cabrero es satánico Oye Componelas tú nomás Si, es como una mezcla entre los canciones de los dos Pues dice Únete al baile Chuchua 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 ¡Agua, agua!